Muchísimas gracias y ya estamos de este lado del estudio para recibir a nuestro ginecólogo de cabecera, Marcos Miranda. Como siempre, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hablar de estos temas que realmente a todas las mujeres nos interesan y también yo creo que a uno que otro hombre para poder comprender a su mujer. ¿Estamos de acuerdo? Si no comprendes a la mujer, eres definitivamente infeliz. Exactamente, ¿verdad? Tenemos que ahí tener un equilibrio entre los dos. Pero bueno, vamos a hablar de esto, que es el tema principal, que es la mimomatosis, mi querido doctor. ¿Qué es eso? Ah, ¿verdad? Ahí le pusieron extrañamente. Dice Augusto que es la mamá de mimo. No, de mimoso el ratón. Mi mamá me mimatosis. No, 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 esto no tiene nada que ver. Es miomatosis. Déjame explicarte que... Ah, pues así me la pusieron a mí. Sí, sí, así es la cuestión. Es un término muy extraño. Ok. Sin embargo, es tan común de que llegue a una X edad y que tenía miomas. Viene de los vocablos, para no meternos ahí griegos, que significa míos, es músculo. Ok. Mioma, todo lo que termina en oma, fíjate bien, tiene que ver con chipotes, bolas y todo. Entonces, un hematoma es una bola, es una tumoración hecha de sangre. Un seroma es una tumoración hecha de puro suero. Y por lo tanto, un mioma es una tumoración hecha de músculo. Pero resulta que en el útero, la matriz que le llaman aquí entre los cuates, decir útero, matriz, es como decir tripas e intestinos. Ah, es prácticamente lo mismo, ¿ok? Es lo mismo, nada más así entre los cuates le decimos tripas. Realmente, médicamente, esto se llama útero. En el útero crecen unas pequeñas bolitas, porque algunas mujeres sí, algunas mujeres no, tiene que ver directamente con su genética. Así como hay gente, mira, ahí las tenemos muy lindas, así como estás viendo que hay el útero, esa es la cavidad donde adentro crecen los bebés, también crecen unos chipotes. Esta pobre mujer, por ejemplo, mira, le salió de todas. No, bueno, está como en las calles de Guadalajara. ¡Pácha! Exactamente, como la política, pero de eso no hay que hablar, porque ya ves que está todo triste. Ahí se ven unos chipotes que van por fuera y hay unos que están a la mitad, hay otros que están más hacia adentrito y hay otros que están completamente dentro. Estos miomaso chipotes pueden ser, así como lo ves, chicos, medianos, grandes y oh my god. Estos chipotes, dependiendo en qué lugar se encuentran, tienen diferentes nombres y sobre todo tienen diferentes consecuencias. Sí, pero ¿qué tanto afecta esto a la mujer? O sea, si yo tengo uno, chico, mediano, grande, como sea, ¿qué tanto nos afecta? ¿Y qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nosotros? Curiosamente, depende el tamaño y el lugar donde esté, puede pasar desde nada, te pueden atropellar, digo, saludos a los de transportes urbanos, te pueden atropellar a tus 112 años de edad, te llevan a hacer una autopsia, quién sabe por qué fue la causa de la muerte, y te abren y encuentran que tu útero estaba lleno de miomas y tú nunca tuviste ningún problema, ninguna alada, porque son tumoraciones benignas. El problema es cuando estas tumoraciones, por ejemplo, están adentro, como se ve ahí en la pantalla, lo van a estar viendo, cuando estos tumores están ahí adentro y quiere crecer ahí dentro un bebé, pues no hay espacio y ¡plup!, se aborta. Entonces, hay que poner especial cuidado, especial atención, ¿dónde se encuentran estos chipotes, estas bolas? Yo he escuchado también muchos casos de mujeres que tienen este tipo de problemas y a lo mejor en su regla o en su menstruación sufren mucho. ¿También es cierto o no? Exacto, lo que estás diciendo es totalmente cierto, cuando el útero, que es como un globo, realmente es un globo de muchas capas, cuando este globo no se puede contraer adecuadamente, porque normalmente se estira y se contrae para los diferentes ciclos, embarazos y procesos de la mujer, cuando este útero no se puede contraer, resulta que no le puede como cerrar a la llave. Entonces, muchas de las mujeres tienen sangrado, 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 son sangrados tan graves que las llevan a hospitalizarlas y ponerles unas transfusiones. Y hay que quitarlos, ¿no? Esa es la famosa histerectomía, es quitar el útero, quitar la matriz para llevarse estos chipotes, estas bolas, estos miomas. Pues doctor, hablando precisamente de un embarazo, si yo tengo este tipo de problemas, ¿me puedo embarazar fácil? ¿Me costaría trabajo embarazarme o definitivamente tengo que llegar a la cirugía para que me quiten estos y poderme embarazar? ¿O qué puedo hacer? Sí, fíjate que aquí la verdad no hay más que acudir con un especialista que además de todo sea honesto, porque es, vamos, todo lo que sea, hasta uñas enterradas, ñacate. A veces hay doctores que además quieren operar lo que sea. ¿Por qué? Pues porque necesitan pagar las letras de su automóvil último modelo. Sin embargo, muchos de los miomas se pueden dejar perfectamente ahí y no dan lata. El problema es que si los miomas se encuentran ahí adentro, si los miomas se encuentran donde crece el bebé, obstruyendo, incluso a veces el embarazo, pues no pueden crecer y hasta que te operes no te embarazas. Hay otras mujeres que se ven así, las corrieron de su casa, hazme el favor, porque se ven con unas chicas panzotas así. ¿Eso puede pasar entonces, pero son miomas? Algunas. Ah, bueno, 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 bueno. Son miomas, son rumores, son rumores. Ah, no son tumores. Exactamente. Efectivamente. Tú has comido una carne de esas en un restaurante de repente, de esos de paso, de carrera, que te comes un pedazo de carne y lo masticas y ¡ay! Y se tiene un nervio. Imagínate que esos son los nervios, pelotas, que están dentro del útero. Entonces, estas como ligas no te permiten que el útero se contraiga y todo. ¿Qué hay que hacer? Solamente se checa en una forma adecuada a través de ultrasonido. Ve con tu doctor, él te toma tu ultrasonido y ahí detecta los miomas. Hay algunos que él te va a decir, si hay que quitarlos, algunos te va a decir, no hay que hacer absolutamente nada. No hay problema. Ahí está, mi querido doctor. Bueno, entonces, si tú, bueno, te dicen que tienes este padecimiento, bueno, acude con un especialista. Ten siempre dos o tres opciones, ¿no, mi querido doctor? Es lo que se puede recomendar y, bueno, pues no te preocupes porque esto se puede solucionar. Así que ya lo tienes. Si usted tiene alguna duda o algún comentario que hacele a nuestro querido doctor, bueno, búsquelo a través de Facebook, Marcos Miranda, para que él le pueda contestar cualquiera de sus preguntas. Así que nosotros continuamos con más, pero antes, mi querido doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo lunes con más. Y vámonos ahora sí con mi querido Augusto porque él nos tiene una sección muy increíble porque siempre nos quiere, pues, dar más datos acerca de lo que pasa y ocurre aquí en todo nuestro mundo. ¿De qué se trata Augusto? En todo nuestro mundo. Oye, a mi querido doctor, qué bárbaro. Siempre me aclara todas las dudas. Digo, oye, para todas mis amigas señoras que tenerán esa duda, ya saben, ya saben de qué se trata esto porque yo pensaba que era el hijo de mi mozo el ratón, ¿no? Esta enfermedad. Mi momas, ¿qué? Mi momasotría. Miomatosis. Ya supimos, ya aprendimos algo y eso me agrada, ¿no? Pero hoy es lunes y me toca platicarles de lo que no sabías. Ay, les traigo algo increíble, señores, porque en este mundo en el que vivimos ya sabe usted que tenemos de todo. Como lugares impresionantemente visitados, hermosos, grandes y demás. Como lugares olvidados. ¿Quiere ver de qué se trata lo que le tengo el día de hoy? Vamos a ver estas imágenes porque les traigo los lugares más hermosos y olvidados del mundo. ¿Quiere conocerlos? Acompáñenme. Vamos a verlos. Se los voy a ir platicando. Vámonos con la primera porque estos lugares fueron abandonados y esto es el Cristo en el abismo. Esto es en Italia. Esto ya está olvidado y este Cristo que se encuentra en Italia era muy visitado antes, pero ahorita ya está súper mega olvidado el Cristo en el abismo. Ahí lo tiene usted, esto en Italia. Pero bueno, si usted anda por allá, vaya y visítelo porque vale muchísimo la pena. ¿No? Mira qué hermosura, qué hermosura. Esto es en San Frutuso. San Frutuso en Italia. ¿Sí saben dónde está? Porque yo no. Ahí está ahí a la vueltita de San Francisco. ¿No? Es la calle, la calle. Vámonos con la segunda, que lo que le voy a platicar y le voy a decir, esto es en el desierto de Namibia. Ahí lo tiene usted. Esto es en el desierto de Namibia, que es el Kolmanskop. Kolmanskop está más que olvidado y esto era un lugar súper mega turístico que la gente podía llegar, lo podía ver, observar y demás. Y ahorita ya está más que olvidado. Todo esto ya no tiene absolutamente nada, pero nada de rating. Qué tristeza que dejemos estos bellos lugares y ya los tengamos olvidados. Vámonos con la siguiente. Vámonos con la siguiente, que esa es Casa Domo, abandonadas en el sudeste de Florida, en Estados Unidos. Esta era una atracción para todos los turistas que andaban por allá en Estados Unidos, en Florida, y llegaban porque esto le llamaban la Casa Domo. Era un punto de reunión donde todo mundo ahí llegaba a hacer la fiesta en grande. Y esto ya está más que olvidado cuando tuvo el éxito del mundo lo que era la Casa Domo. La siguiente que les tengo a todos ustedes, esto es los restos del SS, en la Bahía de Australia. Bueno, esto que ve usted aquí era un barco que se utilizaba, que era lo que los llevaba a pequeñas poblaciones que tenían por allá, iban y venían. Esto encayó y lógicamente se volvió algo súper mega hiperturístico y lo tenían muy cuidado, muy cuidado. Había tours para ir a ver este barco que tenemos en pantalla, pero lógicamente lo abandonaron. Y es una de las cosas más hermosas que tienen por allá y ya está abandonado. Esto es en la Bahía de Homebush en Australia, Homebush en Australia. Vámonos a la siguiente, porque esta también está más que olvidada. El Parque Abandonado Wonderland en las afueras de Beijing en China. Este parque era un parque de diversiones, como lo puede usted ver, que es como ya sabe, un tipo Disneylandia y todo el rollo. Y esto fue abandonado y así es como se ve ahorita, en las tinieblas solo. Más bien parece casa ya del terror. Vámonos con la siguiente. Esto es una cabaña de pesca en Alemania. Esto que usted está viendo en pantalla es una cosa hermosa, hermosa. Pero ya está olvidado, ya está olvidado esto en Alemania. Así que usted si anda por allá y quiere ir a visitar esta casa en el lago de pesca, de la pesca, pues visítela. Porque está muy pero muy bonita, muy pero muy bonita esta casita en el lago. Ahí la tiene usted, ahí la tiene usted para que vaya. Vámonos con la siguiente. Esta es en Isla Holanda, en la bahía de Chesaipec. Chesaipec es en la bahía de Holanda. Esta era, fíjense, primero fue un hotel y después de un hotel fue una casa de visitantes y después la olvidaron. Y esta la dejaron ahí, fue muy turística, muy pero muy turística y ya está más que abandonada. A mí sí me gustaría irme a vivir ahí, le daba su chaiñadita, la pintaba y mire, a gusto, ¿no? A vivir entre el mar, una hermosura. Estos son de algunos de los lugares más visitados en una época atrás y que ahorita están muy olvidados en la actualidad. Y son, bueno, unos paisajes increíbles. Eso es lo que les tengo el día de hoy y hay muchísimas más que luego se las iré platicando que está increíble. Pero bueno, les recuerdo a todos ustedes que tengo de regalón facial chiquiese porque yo se lo quiero dar a usted. Lo único que tiene que hacer es llamar al 3770-0080. Vamos a una pausa y continuamos con más. En este momento me voy a meter a ver quién nos está escribiendo y quién nos está llamando para me dar saluditos. Vámonos, continuamos.